¿Dónde es? ¿Eh? Bueno, solitón, ahí se ¿Eh? ¿Está bien, ya van a quemar una hora que no me echará bien dura? Yo tengo aquí, ya de 5 años Y nada más le pago con tapabocas, regaño Desde chiquito con el pando Tengo mis hermanos en el cielo que me protege Knockout, knockout Control, record Tengo mis hermanos en el cielo que me protegen Hace tiempo, mami, que yo voy buscando el F Que todas las malas vibras, por favor, se alejen Pa' las complicadas que mi padre me aconseje Tengo mis hermanos en el cielo que me protegen Hace tiempo, mami, que yo voy buscando el F Que todas las malas vibras, por favor, se alejen Pa' las complicadas que mi padre me aconseje Hace tiempo que yo voy dando gracias al Señor Noches de desvelo, noches de preocupación Encuentré mi salida y me escribí otra canción Amé la sensación de escucharme en el micrófono Y ni de los fecas yo pedí su opinión Están al pendiente, están sintiendo la presión Yo bien protegido a mi macristia en oración Desde Chamaquito, mi vida en una canción Tengo mis hermanos en el cielo que me protegen Hace tiempo, mami, que yo voy buscando el F Que todas las malas vibras, por favor, se alejen Pa' las complicadas que mi padre me aconseje Mis hermanos están brigando, por aquí no hay otra opción Están en la calle, parece peli de acción No son esta no, ni luchan por ser el campeón No son alpa chino, pero también mueven kilos Yo tengo el respeto de lo que no sale en videos Hago una llamada y se acaban todos los líos Trabajando por los míos sin descanso Para ver las seis cifras en cuenta y banco Tengo la mirada bien fija en el blanco Soy tan duro como la mente de un capo De un capo, de un capo Tengo mis hermanos en el cielo que me protegen Hace tiempo, mami, que yo voy buscando el F Que todas las malas vibras, por favor, se alejen Pa' las complicadas que mi padre me aconseje Tengo mis hermanos en el cielo que me protegen Hace tiempo, mami, que yo voy buscando el F Que todas las malas vibras, por favor, se alejen Pa' las complicadas que mi padre me aconseje Tengo mis hermanos en el cielo que me aconseje Tengo mis hermanos en el cielo que me aconseje